Iremos juntos a los bailes de las esquinas liberadas, juntos de nuevo, juntos todos los que esta noche están tan lejos, fumando el mismo cigarrillo del hombre solo en casa sola, y si tenemos suerte puede que también venga ese que mira siempre a lo lejos, mientras nace el alba en la profunda selva.